El Oviedo ha vuelto a entrar en zona de playoff y en parte es gracias al rendimiento de Saúl Berjón. Clave en la medular, el Ovetense es máximo asistente de la competición y marcó el gol de la victoria de los Carballones en la última jornada. El Valladolid deberá echarle un ojo si quiere sumar su primera victoria con Sergio González en el banquillo. El técnico catalán no podrá contar con los sancionados Borja y Toni Martínez.